De Max Herman de Siderata Camina plácido entre el ruido y la prisa y recuerda la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante, también ellos tienen sus propias historias. Evita a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano o amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños, pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. Y en especial no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños es peremne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con don aire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja de las adversidades repentinas. Más no te agotes con pensamientos oscuros. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Más allá de una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. No menos que los árboles y las estrellas, tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Y sean cualquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma, en la bulliciosa confusión de la vida, aún con todas sus farsas, penalidades y sueños fallidos. El mundo es todavía hermoso. Sea alegre, esfuérzate por ser feliz.